y partir la coca y para partir la coca no es usamos un instrumento muy muy bueno mira la espada de julio césar mira la tramontina la mejor camontina de brasil más de mi cultura partimos la coca primero mira bien la coca con mucha raiva puja la soltó la una una mi facón como ficou tuesta muy tuesta la coca la 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 la